¿Qué significa la acción de amparo en el derecho uruguayo? Opción A. Es una forma de ejercer el poder por parte de personas particulares. Opción B. Es un mecanismo jurídico que busca garantizar el goce de los derechos de las personas. Opción C. Es una acción por la que nadie puede ingresar a tu casa por las noches sin consentimiento.